Yaigo respirando este espíritu Zuliano, el solidario de la televisión, su amigo Juancho y un equipazo cuando decimos que les quiere. Carlitos, por favor, ya estamos ya listos preparando todo para ir al aire a las 8.30 de la mañana. Recuerden la etiqueta que estamos posicionando. Chinita, por GB, en directo y en vivo, desde el hermoso y maravilloso estado Zulia.